El diputado que no se alinee con la agenda legislativa de Morena o negocie con alguna fracción parlamentaria será expulsado del partido, afirmó Nancy Ortiz Cabrera, líder estatal de Morena. Pobladores del municipio de Ixtlán de Juárez exigen al IEPCO invaliden la elección realizada el 5 de noviembre por violar los derechos de los ciudadanos de votar y ser votados. Trabajadores del municipio de Mixtequilla bloquearon los accesos de ciudad administrativa para exigir al gobierno del estado el pago de quincenas atrasadas, que su ayuntamiento les ha negado. El ordenamiento del transporte en la capital no se logró en su totalidad porque la Cevitra no entregó la documentación solicitada para realizar la regulación, señaló el municipio de Oaxaca de Juárez. No está garantizada la seguridad para que se realicen las elecciones de director de la Facultad de Derecho de la UAPJO el próximo 11 de noviembre, señaló Armando Bravo, integrante del Consejo Electoral. Gracias. Gracias. Gracias.